El corazón, 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 el Amor a la mexicana 1, 2, 3, 4, 4 Amor a la mexicana Aguante, 4, 5, 6, 4 ¡Macho de corazón! ¡Ahora la mexicana! ¡En un día aguantando el sol! ¡Caño por cachilleros! ¡Muchas a la cancón! ¡Ahora la mexicana! ¡Aquí en el mismo del sol! ¡Estás sin huecos de matar! ¡Macho de corazón! ¡Ahora la mexicana! ¡Muchas a la cancón! ¡Muchas a la cancón! ¡Ahora la mexicana! ¡Ahora la mexicana! ¡Muchas a la cancón! ¡Muchas a la cancón! ¡Ahora la mexicana! Y me esperé, y me esperé Y me esperé Y me esperé